Ni las rejas ni las cámaras de seguridad fueron un escollo para estos delincuentes que tocando timbre con una modalidad delictiva que se llama al timbreo tocan timbre y se fijan si hay alguien en la casa, luego atraviesan la reja y como si fuera poco, a plena luz del día, también van a violentar la puerta rompiendo una ventana. Ahí está, primero este delincuente tocó timbre entró a la casa sabiendo que nadie había respondido y no había nadie dentro del hogar para asegurarse eso. En ese momento está rompiendo una ventana para después poder forzar la puerta e ingresar. Y hay toda una secuencia de imágenes que refleja la inteligencia previa que realizan los delincuentes porque no solo va a entrar este ladrón sino que después de él van a llegar los cómplices para asistirlo y vaciar este domicilio. Claro, una vez que este primer delincuente chequea que no está el dueño de casa a partir de ahí le avisa al resto de la banda que posteriormente se acercan al lugar para trabajar todos juntos. Luego de unos minutos se puede observar a estas dos personas que ingresan por la ventana rota para robar de manera tranquila ya que afuera quedó el otro ladrón funcionando como campana. Tras media hora de revolver la vivienda, otro hombre ingresa y les informa que ya pueden salir. Después se retiran y las dos personas que estaban adentro salen con las cosas que pudieron cargar en cajas y bolsas. Este que está entrando ahora es el que hace campana y algo les avisa. Dice que puede haber algún movimiento en la zona, algún patrullaje, pero claro, pueden pasar totalmente desapercibidos. Se llevaron elementos electrónicos y distintas cosas de valor que encontraron. Esta modalidad se está repitiendo en la zona de Olivos porque hubo varias denuncias en la comisaría primera de Vicente López ubicada sobre la avenida Maipú a 150 metros del Palacio Municipal. Estos delincuentes ya están siendo buscados por la policía y la Cámara fue entregada como prueba a la justicia. Las víctimas del robo prefirieron no brindar declaraciones por temor a represalias porque viven con miedo. Porque imagínense que si estos delincuentes actúan con cara descubierta, plena luz del día, lo peligrosos que son. Fíjense cómo salen. Y con total tranquilidad. Total tranquilidad. Y estamos viendo que esto ocurre a media tarde. Pasan autos. 4 y 20 de la tarde. Pleno Olivos. Esto es en el corazón de Olivos. La familia nos pidió que, por favor, preservemos la cercanía del domicilio. Pero hay que estar alertas porque este sistema se está repitiendo en varias... Hay varias denuncias que hablan de la misma modalidad. Se van caminando tranquilos, con bolsos, como si fueran los dueños de casa, preparando una mudanza. Bueno, increíble. Esto ocurre todos los días en el Corugano Bonaerense y también lo sufrimos en la zona norte. Lo que es llamativo es la inteligencia que hacen los delincuentes. Ahí estamos viendo cómo empieza la secuencia nueva. Este hombre que había tocado timbre, entra como si nada, sin violencia, va a llegar hasta la puerta y va a violentar la ventana. Cuando violenta esa ventana, le permite ingresar. Incluso tarda algunos minutos. Y cuando tarda una fracción de minutos, tarda esos minutos para comprobar que no suena la alarma. Que no hay ningún sistema de emergencia volviendo al lugar. Pero fíjense, esta casa tiene todas las características y herramientas para tratar de vivir más seguro que tiene la mayoría de los vecinos de la zona norte. Rejas, en este caso cámara de seguridad, no lo tienen todos, pero muchos vecinos ya incorporaron a este sistema. Alarma, en este caso no lo tenía, pero los delincuentes saben que muchas casas tienen alarma, por eso rompen una ventana. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que tener un policía en la puerta de casa. Es insólito. Hay lugares donde ya no se puede vivir. Fíjense cómo entran colgándose por la ventana, se meten para terminar vaciando este domicilio, mientras la familia probablemente estaba haciendo tareas cotidianas, yendo al trabajo, buscando a los chicos al colegio. Se te meten a cualquier hora, en cualquier momento del día. Y además, otra de las opciones que también de los vecinos, que muchas veces se organizan y ponen también los botones antipánico o las alarmas para comunicarse entre ellos. Las alarmas vecinales. Claro, identificar también si hay algún movimiento extraño. En esta oportunidad no tuvieron suerte porque, bueno, ningún vecino pudo observar esta situación, pero bueno, quedó registrado, por lo menos a través de las cámaras, quiénes fueron los delincuentes y también cómo actuaron, porque muchas veces uno llega a casa y se encuentra con la sorpresa de que está todo revuelto y no sabe qué es lo que ha pasado. Claro, pero aquí, si uno pasa por la puerta, no se da cuenta de nada. Entonces hay que estar muy alerta, sobre todo los vecinos, buscar cualquier método para tratar de advertir este tipo de movimientos o si hay alguien sospechoso haciendo inteligencia. Pero, ¿qué más hay que hacer? Cámara en la casa, rejas, cámaras del municipio, patrullaje municipal. Bueno, pareciera por momentos que nada alcanza. Esto ocurrió en Olivos y reiteramos, hay varias denuncias similares como este episodio que se erradicaron en la comisaría primera de Vicente López. 4 y 20 de la tarde y estos delincuentes que vaciaron un domicilio se llevaron importantes objetos de valor y elementos electrónicos. Ahí se retiran con total impunidad la inseguridad que reina hoy en el conurbano bonaerense. 2 y 20 de la tarde.